Música ¿Qué es un proyecto? Es un proceso. Como todo proceso tiene entradas, insumos, que a través de una serie de actividades se transforman en un entregable, en una salida. Este proyecto tiene tres características diferenciales. Es único, porque no hay dos iguales. Es gradual, porque siempre vamos de menos a más. Y es temporal. Tiene un principio y tiene un fin bien definido. Vemos que no es parte del proyecto la operación. Hay proyectos que operan y proyectos que no operan. Gerenciar el proyecto es gerenciar la puesta en marcha. No tiene que ver con gerenciar su operación. Estamos en un estadio. ¿Cuál sería la responsabilidad entonces de un gerente de proyectos? Y fue la responsabilidad del que tuvo que poner en marcha el estadio. No es la responsabilidad que tiene el actual director del estadio para gerenciar su operación. La gerencia de la operación es una gerencia del día a día. La gerencia de proyectos, por definición, es temporal. Y de principio y tiene fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!